¡Suscríbete! Los vagos, están todos re locos, de merca y cerveza, quedaron de la cabeza Y cuando, el bardo se armó, yo me paré de manos, y pelé a treinta y dos Me cruzaban de cagón, pero nadie me saltó, pelé a treinta y dos, todo se repudrió Una mano yo le metí, un botellazo él me pegó, pelé a treinta y dos, todo se repudrió No hay, ni un vago que pelé como yo, si no les tirás, te matan a vos No hay, ni un vago que pelé como yo, si no les tirás, te matan a vos Yo no amago cuando saco tiro No hay, ni un vago que pelé como yo, si no les tirás, te matan a vos Los vagos, están todos re locos, de merca y cerveza, quedaron de la cabeza Y cuando, el bardo se armó, yo me paré de manos, y pelé a treinta y dos Me cruzaban de cagón, pero nadie me saltó, pelé a treinta y dos, todo se repudrió Una mano yo le metí, un botellazo él me pegó, pelé a treinta y dos, todo se repudrió No hay, ni un vago que pelé como yo, si no les tirás, te matan a vos No hay, ni un vago que pelé como yo, si no les tirás, te matan a vos Música 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 Música